Un tribunal federal de apelaciones ha extendido la suspensión de la polémica ley de inmigración de Texas conocida como SB4. La ley ha pasado de ser permitida a ser pausada varias veces en los tribunales desde la semana pasada. Su implementación fue pausada horas después de que la Corte Suprema diera el visto bueno para que entrara en vigor. Una decisión tardía la noche de ayer martes de un panel de tres jueces mantuvo el bloqueo de la ley. La SB4 otorga a las fuerzas del orden estatales y locales el poder de arrestar a cualquier persona que crean sospechosa de cruzar ilegalmente a Texas desde México. Una audiencia sobre la ley aún está programada para el 3 de abril.